Si me besas Entre paredes pesadas un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no se que hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que mas adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al mullero Un pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Que sucede siempre cuando tu no estas En el cielo ya no queda nubes El horizonte esta en la universidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya se que de mi nunca te miras La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no se que hacer La magia de tus besos Es un único tesoro Es lo que mas adoro No te voy a perder Música Música Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Y esto es cosa De todos los días Me haces vivir esta increíble fantasía Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Quederte es lo mas bello que ha podido suceder En la existencia de mi vida Tengo la llave de tu corazón Yo Entro por la noche Salgo con el sol Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo tu corazón en mi clave Música Música Yo tengo la llave de tu corazón Si voy a buscarte no le toques seguro a la chapa Yo tengo la llave de tu corazón Que si no puedo abrir la puerta de pronto el frio me mata Tengo la llave de tu corazón Yo tengo la llave de tu corazón Yo tengo la llave de tu corazón Tengo la llave de tu corazón Tengo la llave de tu corazón Caléntame con ventos que yo no me enojo por eso Música 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 Gracias por ver el video.